Muy buenas noches, bienvenido a Manto de Estrellas en MK Localia Televisión, acompañándoles en esta noche de jueves. Nos acompañarán desde la Asociación Cultural Andaluza de Ontiñén, este sábado inaugura la nueva sede. También imágenes de lo que fue la inauguración de los murales en la ermita de San Esteve, aquí en Ontiñén, y Francisco Vidal Tolsa, Paco para los amigos, primer tro de la comparsa saudita, está aquí con nosotros. Paco, buenas noches y bienvenido a nuestro programa. Y Paco comenzó a muy temprana edad a salir a fiestas. Bueno, yo desde pequeño salí en los mozárabes con mi padre, y a partir de ahí ya inicié las fiestas hasta una cierta edad, que ya por los amigos y todo eso, que ya iban cada uno por unas comparsas y tal, al final decidimos estar todos juntos en los sauditas. Y desde el año 74, que fue cuando inicié la andadura en los sauditas, hasta hoy, 40 años. A ver, Paco, ¿qué recuerdos tiene de la comparsa mozárabes? Pues lo que más recuerdo allí, más que otras cosas, era porque mi padre me solía sacar las carrozas estas que tiraban a final de la entrada. Y me acuerdo de pequeño salir en las típicas barcas del día de la entrada. Lo que más recuerdo es eso, lo que más... Sí. Luego ese salto con los amigos a la comparsa sauditas, ¿por qué está comparsa? Bueno, porque en la fiesta normalmente siempre tienes que ir arropado con gente de tu edad, que son amigos, que sales junto con ellos y todo eso hace que al final te involucres en una comparsa y luego tú tratas de hacer lo mismo con tus hijos y ahí estamos toda la familia. Desde que nacieron hasta hoy ellas y yo... Sus tres hijas y usted. Muy bien. Luego hablaremos de ella. Una virtud y un defecto de los sauditas. ¿Virtud? Bueno, virtud... Son muchas las que hay, pero para mí la más importante es que somos una gran familia festera y nos gustan mucho las fiestas. Sí. A toda la comparsa nos gustan mucho las fiestas. Y entonces, pues... No puedo decir otras palabras que es una gran familia. ¿Y algún defecto habrá? Pocos. Hoy en día, pues... Yo ya considero que la comparsa, la gente lo que quiere disfrutar de la fiesta y hacer fiesta. Y defectos ya no se ven. Muy bien. Ya no se ven. Vamos a hablar de su escuadra, porque si el apoyo de la familia es fundamental para ser primer tron, me imagino que el de la escuadra también. También. Es muy importante que te arropen, que estén contigo en todo lo que conlleva. No es un cargo complicado de llevar en ninguna comparsa, me imagino, pero bueno, es importante que los amigos estén ahí a tu lado, pues ayudándote a hacer el trabajo, a echar para adelante todo el año en lo que conlleva preparar todas las fiestas. Y es muy importante la escuadra, muy importante. Claro, y para desfilar, si no tienes una escuadra, no puedes desfilar ni salir a fiestas. A ver, Paco, primer tron, porque le tocaba a su escuadra. ¿Por qué? Sí, bueno, nosotros teníamos un... En la comparsa había una forma de sacar los primer trons antiguamente, que a nosotros nos gustaba mucho, porque era el que le apetecía ser primer tron, pues echaba la bola, daban una bolita con un número, y la ponían en una cesta y tal, y luego se sacaba uno, y ese señor era el primer tron. Pero llegó a un punto que ya no había gente que quisiera meter bolitas, porque ya habían pasado los años y tal, y entonces no había mucha gente para poder sacar primer tron. Entonces se llegó a un punto que se hizo una rotación por escuadras. Y entonces, pues bueno, este año nos ha tocado a la nuestra, y como en mi escuadra ya ha habido muchos primer trons... Sí, que tocaba a usted ya. Ya, pues bueno, no tuve más remedio que hacerme el ánimo y echar para adelante. Muy bien. Hace dos años la familia echó para adelante, porque tenían cargo la comparsa, y en su casa sus hijas mayores embajadora y abanderada. ¿Cómo vivieron ese año, Paco? Y la pequeña fue centinela. Centinela, la pequeña centinela. Eso tampoco ha ocurrido en la historia de las fiestas, creo. Bueno, vamos, que todas las hermanas estén representando ese cargo en ese momento de las embajadas. Bueno, ese año se vivió la familia, pues como cualquier cargo, que tienes tus inconvenientes, tus cosas, para ir preparando tus preocupaciones, en fin, pero todo eso llega al punto que se termina y es una gran satisfacción poder ostentar un cargo, y yo, en este caso, pues lo ostentaron mis hijas, y muy orgulloso de ellas, porque de encima hicieron un... Se hizo gracias a la gran familia que tenemos como comparsa, que te arropan, están ahí, están dispuestos a todo, a colaborar, y entonces hoy es verdad que lo pasamos muy bien ese año, disfrutamos mucho, y tengo un gran recuerdo por todo el apoyo de la familia, y por supuesto, sin una comparsa, todo eso no se puede hacer. Claro que sí. Una comparsa cristiana y una mora. Muy difícil me lo pones eso. Yo, en el tema de las fiestas, no me decliné por ninguna comparsa cristiana, más que nada, que me estás preguntando ahora, por el motivo de que la fiesta me gusta, y donde tienes el ambiente y todo eso, pues yo saldría en cualquier comparsa cristiana, si se presentase el cambio por eso. No están en mis pensamientos de eso de momento, pero el tema no sabes nunca lo que puede pasar, pero en fin, en el tema de comparsas cristianas, en cualquiera. Yo saldría en cualquier comparsa, siempre y cuando tengas una familia de comparsa, y tu escuadra, y tus amigos, y lo que sea. ¿Y comparsa mora? Pues... Saudita. No, no me dice otra, ¿no? No, no tengo otra. De momento no tengo otra. Tengo recuerdos de los morzarabes, pero no cambio. A ver, Paco, si le digo un acto, sé que me dirá la embajada, porque además yo sé que siempre con sus hijas muy pequeñas se acudía a este acto, pero dígame otro acto. Bueno, es que los actos son muy particulares, y cada acto para mí tiene un sentimiento. Tienes el... Por ejemplo, la entrada de las bandas de música, pues tienen el sentimiento de una emoción. La bajada del Cristo, pues... Ver que acompañas desde la ermita hasta el pueblo al Cristo, pues también es un acto también que tiene su sentimiento y su emoción. Es que a mí me gustan todos los actos, y luego para disfrutar, pues si quieres disfrutas mucho en el alardo, y espectacular por la entrada. O sea, que tienes... Yo es que, si puedo y no pasa nada, procuro estar en todos los actos. Muy bien. ¿Cambiaría algo de nuestras fiestas? Pues yo creo que en estos momentos, las fiestas en estos dos o tres últimos años ya han sufrido algunos cambios importantes que yo valoro que están bastante bien logrados, y si los ferteros somos conscientes de llevar el ritmo que tenemos que llevar y trabajar estos actos, de momento yo no cambiaría nada. Consolidaría más todos estos actos que cambiar, porque hacen falta consolidarlos, porque hay bastantes que se han hecho estos dos o tres años últimos o eso. Muy bien. Entonces yo no... De momento no cambiaría nada. Están en su justa medida las fiestas. Sí, una marcha. Una marcha. Muchísimas marchas, porque tenemos en la escuadra, tenemos marchas dedicadas a miembros de la escuadra. Tienen varios compositores allí. En la comparsa tenemos compositores, pues bueno, todos los que... Muchos de los que hay aquí. Y hoy por hoy, pues claro, como sentimiento y como que es una marcha que se hizo el año de la embajada para de mis dos hijas mayores, tanto a Banderada como a Embajadora, que se la he regalado a la certilera, a la pequeña, pues me quedo con Irámsor. Claro, pues un sentimiento familiar. Pues sí. Muy bien. Vamos a ir viendo una serie de fotografías que representan la vida festera de nuestro invitado, de Paco Vidal Tolsa. Y bueno, pues aquí esos primeros recuerdos de fiestas. Pues sí, ahí estoy en una foto que de las pocas que tengo de cuando empecé las fiestas, pues con mi padre, mi hermano y yo de Mozárabe. Seguimos viendo esas fotografías aquí ya, Saudita. Bueno, esos son los inicios a lo mejor, porque ese estamos aún con el traje antiguo de... Bueno, el abrigo era más que nada, que se cambió porque era bastante delicada. Y esos serían los inicios de los Sauditas. Esa foto pues podrá tener ya cerca de 37, 38 años. Paco, ¿le gusta salir de Cabo Escuadra? Pues sí, me gusta. ¿Siempre que puede o en la... Bueno, siempre que puedo, no, porque en las cuadras siempre hay gente, hay mucha gente que le gusta. Y entonces, pues bueno, nos lo partimos. Hay años que salgo, otros años que no. En fin, no sé. Muy bien. Me gusta, sí. Es una cosa que disfruto con ello. Aquí ya con ese abrigo nuevo, ¿no? Sí, esa ya es más reciente. Aquí con sus hijas. Aquí con mis hijas, pues ahí están las dos, la embajadora, la banderada y la centinela. Esto fue en el año 81, que tuvimos también la satisfacción en la escuadra y en la comparsa por representar el cargo de embajador y abanderado dentro de nuestra escuadra, que fue Chimo Sierra y Paco Plá. Sí. Y nosotros fuimos escolta. Y aquí pues tenemos alguna comida de la semana grande de ahí en la comparsa, en Cesteros, que luego salimos a desfilar un poco por la calle y pues bueno, toda la escuadra y los hijos y tal, que están allí con nosotros, pues nos hicimos una foto. Aquí pues un traje que me hice una foto familiar, pues con toda la familia, de las veces que hemos salido en la escuadra especial de negros. Muy bien. Seguimos viendo esas fotografías. Bueno, estas son de las típicas de que vamos a... Me gustan mucho las embajadas, a mis hijas también les han gustado siempre y bueno, yo pues me las llevaba a la puerta del castillo, nos escondíamos allí dentro mientras disparaban y luego pues pasábamos a ver la embajada. Paco, si alguna de sus hijas dijera que quiere cambiar de comparsa, ¿cómo se lo tomaría? ¿Te gustaría o...? Creo que eso no va a ocurrir. O sea, no va a ocurrir. Espero que no ocurra, vamos. No puedes decir nunca de esta agua no beberé, pero es una cosa que el sentimiento festero que ellas tienen lo tienen dentro de los sauditas. Desde siempre. Muy bien. Desde siempre. Un deseo. Un deseo. Pues bueno, un deseo es pues que como todos esperamos que salgan unas buenas fiestas y particularmente pues el principal deseo para mí sería pues representar como primer tro a las comparsas sauditas en aquellos sitios donde me requieran y cumplir, que la comparsa esté contenta porque es lo que siempre me ha gustado. Primero la comparsa, antes que yo. Muy bien. Pues Paco Vidal-Tolsa, gracias por acompañarnos. Si desean decirle alguna cosa más ya para terminar. No, pues simplemente pues que disfruten este año toda la gente las fiestas porque es una cosa muy importante para los festeros y que tengamos buena conexión público y festero porque eso siempre arropa mucho al festero porque por supuesto que se hacen muchos esfuerzos sobre todo en los cargos. Muy bien, pues gracias. Que tengan en cuenta. Gracias por acompañarnos y vamos a escuchar esa marcha que sus hijas mayores dedicaron a su hija, la más pequeña y vamos a ver de nuevo esas fotos que representan su vida festera.